El día que Superman se enfrentó a una hater, nos encontramos en Metropolis donde todos estaban escuchando una emisora que se dedicaba a tirarle hate a Superman Estoy realmente harta de Superman, encendí la televisión y allí estaba él ¿Qué? Hasta a Luford le gusta el salseo, debo decir que vaya huevos los que tiene para tirarle tierra a un tipo que podría desintegrarla con completa facilidad Díganle no a Superman Con que ha sido una gótica, aunque tiene actitud de emo, esperen, ¿se puede ser gótico y emo al mismo tiempo? Eh, bueno, sigamos Clara había escuchado todo eso, sin embargo, estaba fresco como el queso Eso es lo que hacen los locutores amarillistas, Ulisa, crean controversia Clara acaba de escribir los canales de salseo en YouTube La gótica se reúne con Lois para entrevistarla ¿Qué hay entre Superman y tú, ah? Empezamos fuerte, no, si está igual que los canales de salseito La gótica continuaba con su entrevista ¿Lo estoy aburriendo? A decir verdad, sí Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra a quién manda Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Bueno, en realidad eso fue rescatar a alguien Bueno, hombre, no exageres, no debe estar tan pesado Hasta Home Lander podría levantar eso ¿Realmente crees toda esa basura que dices? No solo es una manera de aumentar tu audiencia Lois descubriendo cómo se generan visitas en los canales de salseo Luego pasamos a un evento organizado por la gótica, sin embargo Señorito, el evento no puede continuar Y la gótica estaba re enfadada Le estaban arruinando su momento Pero no estaba dispuesta a renunciar ¿De dónde sacaron huevos para hacer eso? No, no, lo digo de forma literal Uh, ya fue gótica Tienes que detener esto Pero bueno, esta gente sí que tiene huevos para hacer eso El tipo que prácticamente les podría hacer esto Yo soy la que les dice a estos payasos lo que tienen que hacer Parece la élite de YouTube Pues sí parece Hemos, es medio suicida Pues parece que quedó bien tiesa, dando por terminado Con ese cambio de skin Superman dice No, pues este es pa' mí y se la lleva Le preguntan a Superman de cómo estaba la gótica Y les dice que está de chill descansando Ella dijo cosas terribles de ti Quizás esta es tu manera de vengarte Madre mía, Superman se complica tanto la vida Solo tiene que aplicarles un home lander y arreglado La gótica despierta y descubre sus nuevos poderes Así que decide practicar un poco con ellos Destruyendo una cosa por aquí y otra por acá Hasta que llega Superman Ya basta señorita Willis ¡Alto voltaje! ¿Rico? ¡Rico! Superman le dice Vuelvo a la cocina Pero al nuevo waifu le dice que ni en pedo Así que absorbe toda la energía eléctrica de la ciudad Dejándola a oscuras La ciudad comienza a sufrir las consecuencias De la falta de energía eléctrica Por lo que la waifu propone Empiecen a hacer esos cheques a mi nombre queridos Que no es más fácil ir a los cajeros Y con esos poder sacar todo el dinero Digo yo, pero bueno Es su plan y hay que respetarlo Luego pasamos a una planta hidroeléctrica Donde la waifu hace su aparición ¡Hola muchachos! ¿Nunca han visto a una chica antes? Ese click tiene potencial para meme Superman aparece Para tratar de detener a la waifu Si te quedas quieta Te quitaré algo de esa energía Obsérvenlo Es un fornicador Sin embargo La waifu no estaba dispuesta a cooperar Así que Superman ha tenido otros planes ¡Hola! Vaya tacleada que le metió Por lo menos ahora sabemos que le pegas a las mujeres Cancelado Canceladísimo La waifu comienza a mostrarle su descontento Aunque se termina emocionando mucho ¡Hostia! De esa no se levanta Pobre waifu Quedó bien tiesa Aunque al final la terminaron encerrando en una celda Yo la habría conectado a una planta de energía Para que no se desperdicie Dando por terminado ¡El capítulo! Si el video les gustó Agradecería que lo compartieran Dejaran su like y comentario ¿Qué les gustaría que traiga al canal? Además de su opinión sobre el video Sin más que decir Les deseo un bonito día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!